Durante un operativo de interdicción en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas capturaron a un sujeto cuando transportaba más de dos kilos de pasta básica de cocaína procedente de Yurimaguas. Yurimaguas Yurimaguas Máximo Marichi Inuma, de 30 años de edad, viajaba como pasajero en este vehículo procedente de la provincia de Alto Amazonas con destino a Tarapoto. Jamás imaginó que la Policía Antidrogas ejecutaba a una redada altura de la Policía Ecológica, jurisdicción del distrito de la banda de Chilcayo. Los demás pasajeros que viajaban junto a este sujeto se mostraron sorprendidos por la ilegal mercancía que llevaba en una mochila. Marichi Inuma fue detenido y trasladado junto a la droga hacia las instalaciones del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas en Morales para continuar con las diligencias de investigación, donde se establecerá la procedencia y destino que tenía la droga. Las operaciones de interdicción dispuestas por el Comando Antidrogas y que lo ejecute el Comandante Paul Juárez Muñoz, jefe de este departamento en Tarapoto, siempre tienen resultados. Comandante Paul Juárez Muñoz